Bueno, vos tenés una teoría y que es algo así como que los médicos no confían en nosotras, o algo así, ¿cómo era? No, es así, porque recién Eugé decía, bueno, este tema del temor que tienen los médicos y que por eso, digamos, condicionan tanto el parto a la mujer y la preparan tanto a las intervenciones por las dudas. Porque los médicos estudian todas las problemáticas que puede llegar a tener una mujer si se complica el parto. Entonces, para cubrirse de todo eso, puede ser de algunos por los juicios y de otros simplemente para cubrirse como profesional, porque se siente muy responsable de esa mujer. Pero yo creo que en el fondo, además del miedo como profesional de fallar, digámoslo de alguna manera, en realidad tiene miedo, o sea, no confía en la mujer directamente. Yo coincido con tu teoría. Yo he hablado con muchos médicos y yo creo que... No confían en que la mujer puede. No confían en la mujer, no confían en que la mujer tolere el dolor, eso es uno de los puntos más llamativos dentro de las cosas que vos hablás cuando hablás con un médico. Y tampoco confían en la familia de la mujer. Claro. Porque como que la familia de la mujer, ahí afuera, mientras la mujer está haciendo trabajo de parto, por ejemplo, le piden al médico que haga algo para que nazca ya. Claro. Entonces, con esa presión, ¿sí? Bueno, terminan interviniendo más allá de lo que a nosotras nos parece que sería lo mejor. De hecho, ahora, hace algunos años, década, digamos, un poco más tal vez, existe una especialidad que se llama tratamiento del dolor, que hacen los anestesistas, que hacen cursos y hacen tratamiento del dolor como patología, no como síntoma de una enfermedad, sino que tratan al dolor como una patología. Entonces, hay personas, pero que a veces pasa, sobre todo, todos tenemos alguna referencia de alguien que dice, a mí me duele. Y le hacen estudios y todo, y los médicos dicen, no, bueno, pero no tenés nada, pero a mí me duele. Entonces, ante esta respuesta del paciente, digamos, de que el dolor está, hacen tratamientos con drogas fuertísimas incluso, hablamos hasta de morfina, que se aplican en determinadas dosis como tratamiento del dolor. Sí. Bueno, pero vos decís esto, que lo separamos del dolor del trabajo de parto. No, no, totalmente separado. Pero vos decís que como que está esto como novedoso, sostiene el ser. Digamos, ¿no? A tal punto les preocupa el dolor que hasta se genera una especialidad sostenida. A partir de eso. Sabemos, el dolor es un síntoma, la fiebre es un síntoma de la infección. O sea, nosotros sabemos, si hay fiebre, hay infección en alguna parte. Bueno, vamos a estudiar, esto es una cuestión bien clara. Puede haber una presencia de una bacteria, puede ser algo más que una cuestión viral. Bueno, el dolor es claro cuando uno dice, me duele el brazo, si te caíste. Bueno, podés tener una esguince, podés tener una fisura, podés tener una fractura. En lo que nosotros consideramos un síntoma, ellos en algún momento, sobre todo determinada especialidad, lo consideran la patología. La patología. Bueno, pero digamos que nosotros estamos hablando de embarazo y parto, y eso es parte de la fisiología, no de la patología. Y el dolor, nuestro dolor de parto, es parte de la fisiología. Y por ese lado hay un montón de estudios en donde hablan desde el dolor como signo, desde lo emocional, como expresión emocional, y en otra parte desde el dolor como signo. En la medicina la comprensión de la emoción. Sí, es difícil, ya lo sé. Pero al menos, al menos, déjame esta, el dolor como expresión física para vos ponerte en acción, para sacar el bebé de adentro de adentro, el tuyo. Como que, bueno, que de alguna manera tiene que manifestar el cuerpo alguna señal de que ese bebé se quiere ir de adentro. Tiene que pasar algo, porque si no, seguiríamos embarazadas. Bueno, pero creo que se ha tomado, esto de suprimir el dolor en el parto, creo que también se ha tomado como una cuestión de la medicina moderna de avanzada. Ah, sí, sí, sí. Como de comodidad hacia la mujer, ¿no? Bueno, es una cosa extraña, ¿no? Porque de comodidad para que la mujer no tenga dolor, pero después de comodidad para el médico, la manera en que la mujer está acostada. Bueno, como que hay muchas cosas ahí en el medio, pero volviendo al tema de esto que vos decías hoy, Euge, de que el médico, digamos, le dice, advierte a la mujer, cuídate de esta manera, o vamos a intervenir de esta manera, porque si no puede pasar tal cosa. La mujer enseguida, por supuesto, si el médico no confía en ella, porque va a confiar ella misma en ella, y si no hay un trabajo con la familia, si no hay un trabajo con la mujer y tampoco con la familia, bueno, lo que sucede son estas situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. La intervención, eso termina, sí o sí la intervención. Por eso es importante el trabajo previo al parto, y que los profesionales hagan un trabajo un poco más serio con la mujer y la familia, que tenga que ver con empoderar, con el empoderamiento. Redondeando, no, profundizando, metiéndonos más con este tema del dolor y del parto, tenemos en el teléfono a una mamá que acaba de parir un hijo hace un mes más o menos, que es Mariana. Mariana, ¿nos estás escuchando? Sí, las escucho súper bajito. ¿Muy bajo? Marcos nos escucha bajo. Acá lo estamos retando al operador, ¿viste? Y tengo al nene gritando, así que escucha bajo. Bueno, pero déjalo gritando, Mariana, pobrecito. ¿A Juan Sebastián? No, Juan está durmiendo provisoriamente. Bueno, está Ignacio, el hermano mayor. ¿Cómo andas, Mariana? Bien. Un día tenés que venir para contarnos especialmente todos los detalles del parto. Anoche me acordaba de Lorena, que siempre me pide la escritura, porque estuve escribiendo un poco. Bien, muy bien. Sí, es raro igual, porque uno va olvidando los detalles, ¿viste? En la medida que pasa el tiempo. Por eso hay que escribirlos ahí, cuando uno está después. Igual, Mariana, vos dejá. Largá lo que haya que largar, ¿no? Es un poco eso la escritura. Lo que sale y cómo salga, ¿no? Bueno, vos ya sabés que te voy a contar a vos. Porque ella ya nos contó un parto y lo escribió, que vos te dabas cuenta que salía solo. Le salía, ponía lo que sentía y lo que podía percibir. Ah, que lo leímos acá. Que lo leímos acá, sí. Bueno, Mariana, ¿qué opinas de esto del dolor y de este manejo de la medicina, de tratar de sacarlo, de suprimirlo, ¿no? Como necesario, como fundamental, para que la mujer pueda parir, pareciera ser como dignamente, ¿no? Sí, tendría que... Viste que yo te he dicho un par de veces que hay algunos temas que habría como que abordarlos solos, ¿no? O charlar sobre el dolor y qué nos pasa con el dolor en general. Charlar de los miedos y qué nos pasa con los miedos así en general. Bueno, por eso estamos esperando que termines tu puerpero inmediato para que vengas. Bueno, 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 igual voy. Lo que sí tengo que ir con el pibito. Bueno, pero venga con el pibito. La productora lo cuida. No, yo no se lo doy a nadie por ahora. La puerpera totalmente. Loba totalmente. Me encantó. Mira, mi experiencia, a ver, el parto de Sebastián fue un parto rápido. Así que yo no tuve la experiencia del agotamiento por el dolor. Sí. Que es otra cosa, porque he escuchado los relatos de otras mujeres que, claro, un dolor sostenido durante muchas horas, no sé cómo sería, digamos, ¿no? Pero de lo que me tocó a mí atravesar, para mí fue claro que el dolor servía para atravesar el proceso, digamos. Porque es un poco lo que vos decías hace un ratito, que es un dolor que te empuja a terminar el asunto, digamos, ¿no? Sí, como que te da ganas de... La escucho súper bajito, así que no... A ver, ¿ahí me escuchás? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Sí. Como que te ayuda a poder decir, bueno, me lo quiero sacar. Quiero que esto... Si me lo quiero sacar no sería mi frase. No sería tu frase. No sería mi frase. Sí, está bien. Sería... A ver, ¿cómo sería tu frase? No tiene que ver con la seguridad, porque pienso que tiene que salir tampoco. Es... Yo, en realidad, lo que yo sentí durante el parto fue más una arenga interna que era vamos, 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 ¿viste? Por eso supongo que fue tan rápido. Y el dolor era parte de eso, del bueno, vamos, 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 había que llegar hasta el final de esa situación. Esa era mi... No por un mandato, ¿eh? Sino por una necesidad fisiológica. Sí. De... De terminar el proceso, ¿no? Claro. Algo que había empezado y que tenía que... Tenía un final, digamos. Y había que ir hasta el final de eso. Este... Y el dolor era el indicador, pero bueno, yo no me acuerdo bien con quién hablaba el otro día, o creo que fue en el contexto de una reunión de la organización que decía que hay algo que decir sobre el dolor del trabajo de parto, que es que las mujeres estamos preparadas para atravesarlo y sostenerlo. Claro. Y que la naturaleza nos provee de un estado de conciencia extraordinaria que nos permite atravesar un dolor que quizás en una situación cotidiana... No sé qué haríamos con eso, digamos, ¿no? Pero uno está en un estado que... Es un estado particular de conciencia, ¿no? Claro. No es un estado del que vos decís, yo estoy consciente y controlo y sé exactamente cada cosa que me pasa. No, para nada. Claro. Porque cuando viste vos decís estado de conciencia, yo digo para poder transmitirlo, ¿no? A veces puede llegar a sonar como que vos estás consciente objetivamente de la situación. Es que estás consciente. Sí, estás consciente. Lo que pasa es que lo que cambia es la forma en la que percibís la realidad. Bueno. Eso me parece que es como clave, ¿no? Como que trasladalo a una situación hospitalaria. No, no quiero. No sé si vos escuchaste... Bueno, no sé... No, hay que contar... No sé si vos escuchaste recién el relato de Alejandra. Sí, claro, sí. Bueno, Alejandra tuvo un parto institucional y ella... Claro, porque yo no sabía cómo había sido el final de ese parto y tuvo mucha suerte, digamos, estuvo muy bueno. Estuvo bárbaro. Y ella logró en algún momento, decíamos, estando en la institución, logró hacer la burbuja en la que se metió, se puso en cuclillas y atravesó su... Digamos, una parte del trabajo del parto, que ella pensaba, ella lo tenía muy presente el tema del dolor, porque ella en el parto anterior había sentido mucho dolor. Sí. Y ella tenía en algún punto miedo, expectativa, ella creía que le iba a doler más y que ella cuenta que, bueno, que no le dolió tanto como pensó que le iba a pasar. Bueno, mirá, ahora que me lo decís así, ya te digo, yo estoy recién como bajando un poco, ¿no? Sí. De eso. Y la realidad es que el trabajo de parto de Sebastián tuvo dos momentos diferentes. Todo muy rápido fue igual, pero tuvo dos momentos diferentes. Durante la primera parte, que fue una parte donde apareció el miedo y el dolor, yo recuerdo haberle dicho a mi compañero, yo pasaba las contracciones, las primeras contracciones, que no fueron muchas, en el baño, y él me vino a buscar para ver si yo estaba bien o lo que sea, y me acuerdo haberle dicho, me parece que no me da el cuero para esto. Porque en ese momento yo todavía no me había sumergido, sumergido, exactamente. Y el dolor que sentía era mucho. Y tenía muy presente el relato de partos donde ese estado duraba muchas horas. Claro. Y me dio miedo y pensé que no me iba a dar el cuero. Supongo que parte de mi mecanismo fue terminar de desconectarme y decir, bueno, yo la voy a hacer más corta, ¿viste? Claro. Algo de eso. Pero bueno. A vos te funcionó, Mariana, porque vos te pudiste desconectar. Sí. De hecho, hoy no podés hacer un relato consciente porque hay cosas que se te perdieron en la memoria. Sí. Ahora, ¿y cómo hacemos con las mujeres que están institucionalizadas? Bueno, pero no me digas que vos no querés hablar de la institución. ¿Hablar de qué? De la institución. ¿Cómo hacemos con las...? Porque la mayoría de las mujeres vamos a parir a sanatorios y a hospitales. Claro, pero vos fíjate que habría que preguntarle a Alejandra cómo hizo, porque ella lo pudo hacer. Sí. Entonces, digamos, yo busqué directamente quedarme en mi casa por muchas cuestiones, no solo por eso, ¿no? Pero Alejandra tuvo la posibilidad de desconectarse en el marco de una institución. Entonces, a ella habría que preguntarle cómo sostuvo esa burbuja o cuánto de burbuja sostuvo, ¿no? Pero bueno, evidentemente, si tuvo un parto tan agradable, debe haberlo podido hacer. Entonces, a ver, como para decir, para sacar alguna mínima conclusión de un tema que es profundísimo y que podríamos estar en miles de programas, relacionado con el dolor, que era el tema, ¿no? Sí. Que el dolor, entonces, sería como un compañero durante... Totalmente. Además, en lo personal, a mí me molesta un poco ser autocitarme, digamos. Pero yo, nosotras te llamamos para que te autocites. Claro. Bueno, son la entrevistada, Mariana. Son la entrevistada, así que tenés que hablar de vos. Bueno, a ver, dale. No, que en lo personal, yo soy una persona, valga la redundancia, que no le escapo al dolor bajo ninguna circunstancia. Lo considero parte de lo que hay que transitar muchas veces, ni el dolor físico ni el emocional. Sí. Creo que, siempre creo que para crecer uno transita dolor muchas veces. Y que esquivarlo nunca da nada bueno, digamos. Sí. Entonces, bueno, es toda una actitud frente al dolor así como general. Sí. Lo que yo puedo transmitir en este momento desde la experiencia del trabajo de parto y del parto de Sebastián es que el dolor del parto es un dolor para el que estamos preparadas. Aunque, mientras permanecemos con conciencia de neurocórtex, creamos que no, después nuestros cuerpos hacen el trabajo. Y el cuerpo del bebé empujando desde adentro hace el otro trabajo, digamos. Sí, en algún punto nuestra conciencia de neurocórtex, si fuésemos verdaderamente estudiosas de la fisiología, también nos debería acompañar para pensar que sí estamos preparadas para el dolor. Sí, pero a lo que voy con esto de una conciencia y otra es que para mí, por lo menos desde mi experiencia, para poder atravesar un buen parto es fundamental deshacerse de ese neurocórtex. Totalmente. Pero mientras estamos, andate para atrás, no estés en el parto. Mientras estás embarazada y te encontrás con otras mujeres que parieron y te cuentan sus experiencias, que ahí también se genera un inconsciente colectivo, porque ahí se genera el miedo al parto, por lo que te cuentan las otras, de tu generación, de la generación anterior, no el parto de hace 500 millones de años, porque a una le interesa el parto de ahora. En algún punto, ese miedo al dolor, ¿a qué responde en este momento, en estos partos nuestros? Es que, como decía Eugenia recién, no estamos preparadas para ningún dolor en la vida. Claro, es que yo creo que, en realidad, bueno, yo porque no quería hacerlo tan largo, pero parte del relato del parto de Sebastián empieza un par de días antes, con una compañera amiga, compañera de grupo de panzas, amiga, que vino a casa y acababa de tener a su bebé, y bueno, y me contó un parto, un trabajo de parto que había durado unos cuantos días y que había terminado en una cesárea, unas cuantas horas y había terminado en una cesárea. Sí. En ese momento mi posición fue contenerla, digamos, como ella puérpera y yo panzona. Sí. Y bueno, ella se fue a su casa y yo me quedé en la mía. Esto fue un par de días antes de que naciera Seba. Y lo que me pasó con ese encuentro fue que esa noche no pude dormir. Yo te iba a decir, claro, te quedaste embarazada cinco meses más después de eso. Esa noche, claro, lo que pasa es que, bueno, hay que aprender a hacer el ejercicio de tratar de limpiar, ¿no?, cuando aparecen esas cosas. Esa noche me quedé súper angustiada y despierta, qué sé yo, y a la mañana siguiente me desperté muy angustiada. Y le pedí a mi compañero que se quedara, que no se fuera a trabajar, porque me sentía rara. Y le empecé, primero discutimos porque él no, como que yo le decía que me había dado miedo, que me he dado cuenta que tenía miedo, y además que tenía miedo de tenerlo en casa. Y entonces él me decía lo que hacen mucho los varones, ¿no? Bueno, vos no tenés que pensar en eso, porque... Sí, acá se ríen todas. Mariana, desconectá. Claro, claro. Y yo le decía, no, no, es que si no pienso en eso, esto no va a pasar nunca, ¿no? Entonces, bueno, después de discutir, yo logré conectar y llorar un montón, y llorar el miedo que había tenido durante todo el embarazo, y llorar el miedo a tener otra cesárea, y bueno, y llorar un miedo que yo tenía que era tener una hemorragia después del parto, y tenía un montón de miedos que había estado tratando de manejar. Bueno, y después de eso, empecé a perder el tapón mucoso. Me muero. Claro. Fui al baño y empecé, y me di cuenta que había empezado el proceso de perder el tapón, y para mí fue como la confirmación de que algo se había destapado. ¿Sabés cómo, mientras vos, bueno, contás esto que a mí me hace, me produce muchas emociones, todo lo que vos estás contando, me imaginé como si vos estuvieses, en ese momento estuvieses puestos a llover. Tal cual. Viste, cuando llueve, yo tengo una particular relación con la lluvia, a mí la lluvia me fascina, me encanta, me encanta. A mí también me encanta. Y porque yo siento que yo lluevo con la lluvia, y yo antes de que llueva, generalmente estoy con una mala onda total, como que me estoy preparando porque tengo que liberar algo, y cuando vos contabas eso, decías, esta mujer se puso a llover, no a llorar. Yo lloro mucho. Claro. Y bueno, y como, viste, la lluvia que limpia. Sí, tal cual. Qué bueno. Y bueno, para mí lo de ir al baño y ver el tapón fue como la confirmación de que efectivamente había sido necesario ese tocar, ese miedo, conectarlo y drenarlo. Si no, no sé cómo hubiera sido el pato de Seba, ¿no? Hubiera llevado el miedo hasta ahí. Claro, capaz que el miedo te hubiese inhibido en algún momento. Claro. Se hubiera jugado. Posibilidad de, claro, claro. O hubiera tardado un montón de días, o no sé, pero no me quedó nada, digamos, dando vueltas. Bueno, así fue. Por eso digo lo de los miedos que transmiten otros, ¿no? Porque obviamente esta amiga no tuvo la intención de asustarme. Sí, pero por otro lado pensá que qué bueno que fue esa amiga. Totalmente. ¿No? Bueno, pero nada, es actual, ¿no? Por eso, bueno. Es toda una... Algunas personas piensan que no, que a veces hay cosas que hay que evitarlas. Y bueno, abrirle la puerta a tu amiga y tenerla que contener, ella que venía tal vez de un proceso con dolor, ¿no? Sí. Y que te lo contó y que te lo pasó. Y además, ¿sabés qué, Mariana? Recién pensábamos, y hace un rato hablábamos en mi casa con mis hijas, hablábamos de cosas de mujeres. Sí. Y decíamos esto que, que bueno, vos hoy recién con esto que contás lo remarcas. Que, que bueno, que esta mujer que vino a contarte algo en un momento en donde por ahí otra te hubiera dicho, no, ¿cómo le vas a ir a contar a una mujer que está a punto de parir, que vos tuviste una cesárea, bla, 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 bla. Y sin embargo, ¿cómo funcionan las mujeres? ¿Cómo funcionamos las mujeres cuando somos amorosas entre nosotras? Claro. Y nos hacemos bien. Sí. Y que es un bolazo que somos brujas y que nos criticamos. Sí. Más allá de que también lo somos, ¿no? Pero qué bueno esto de poder conectarse desde ese lugar amoroso que tiene una mujer, de poder contener a otra, como vos dijiste, yo contuve a una puérpera yo estando con mi panza. Sí. Pero a su vez, no te diste cuenta en ese momento que esa puérpera venía a ayudarte a limpiar a vos. Claro. Y fue genial. Yo decía sobre esa situación que, porque algunas personas, cuando yo, obviamente esto yo no lo he contado mucho, no hay situaciones para hacerlo, ¿no? Pero que me había dejado su miedo, ella. Y yo digo que no, que en realidad ella me conectó con el mío. Ella no me dejó nada de ella. Claro. Ella me conectó con el mío, por suerte. Claro. Por suerte, ¿no? Porque yo tengo esta cosa, bueno, que vos conocés y que tenés de amazona. Sí. Y a veces te juega en contra. Claro. No, a veces no, siempre. Bueno. Ponerle un siempre, ponerle un siempre porque es así. Bueno. Pero bueno, eso es para otro programa. Y entonces eso estuvo bueno y esa primera parte del parto que tuvo esas dos partes, durante la primera parte todavía se jugó un poco, ya se los contaré cómo, si tienen ganas, pero se jugó un poco lo del miedo y el dolor. Pero bueno, ya después de haberme bañado, empezó la otra parte que fue, digamos, el expulsivo, por ponerle un nombre técnico, que duró una hora, no duró nada, y donde ya no había nada que, o sea, el dolor formaba parte del proceso, no pasaba nada raro, digamos. Bueno, qué genial todo esto que estás contando. Bueno, de verdad, ya vamos a coordinar con vos para agosto, porque ya para julio tenemos los cuatro programas armados, pero para agosto, así que tenés un mes más para organizarte con tus babies y para agosto vas a venir a... ¿Tengo solo un mes para organizarme? No, no, no. Vos, escúchame. Toda la vida. Vos tenés, sí, ya lo sabés, ya sos madre de uno, así que te vamos a contar nosotras. Pero para agosto te queremos acá hablando de esto y de, bueno, y si te parece, ya vamos pensando en un programa de más profundidad, no solamente de hablar del parto de nosotras, sino también nosotras frente a los miedos y al dolor, que es un tema que queda como muy profundo, ¿no? Bueno, esto de los miedos y del dolor en esta etapa de la vida de una mujer, para mí es un capítulo nuevo. Esta perspectiva que vos tenés también, Mariana, digamos, no le toca a todas, porque todas embarazadas escuchamos relatos a veces no tan buenos, pero no todas sabemos hacer esa limpieza. Tenés que tener también un nivel de apertura, ¿no? Que bueno, que hay que trabajarlo. Bueno, quedamos comprometidas, Mariana, sí, para agosto, igual nosotras seguimos comunicadas con vos. Lo charlamos, lo charlamos. Bueno, a ver, dime. Hay una cosa más que quiero que pongamos a jugar, que lo decía la primera vez que charlamos ahí en el estudio, que es que me parece que tiene que ver con esto que dice Rosario, que parte del poder limpiar, de poder hacer ese proceso, tiene que ver con hacerse cargo de qué trae una a la situación. Digamos, no creer que las cosas le vienen de afuera, sino pensarse a veces cruelmente para poder avanzar, ¿no? Vos estás loca, querida. Sí. Vos pedís demasiado. Bueno, bueno, pero yo no digo que lo hagan otros, yo digo lo que puedo hacer yo. Claro. No, pero es una gran realidad. Pero bueno, esto de un poco también que a mí me gustaba la idea de pensar algunos arquetipos femeninos con los cuales nos movemos y que a veces nos llevan a situaciones complicadas y que nos podemos ir charlando. ¿Cómo no? Sí, sí, podemos hacer algo así medio con un formato, si querés, de algún arquetipo cada tanto y hacerlo y hablarlo y charlarlo con otras mujeres acá en la radio. Me encantaría. Mariana, te queremos un montón, queremos a tus hijos, queremos tu parto, estamos contentísimas, felices. Yo las quiero y las escucho. Bueno. Y las abrazo. Muchísimas gracias. Nosotras también. Y además todavía tenemos que hablar de las rondas de mujeres. Pero claro, y ahí vamos, ahí también. Ese es otro programa, mirá. Es todo lo mismo igual, ¿eh? ¿No querés venir de columnista fija así cada 15 días directamente? Sí. Voy con teta, sí. Claro. Vos sabés que en este programa se viene con teta siempre. No, ¿sabés qué tendríamos que, Marcos? ¿Cómo ves una guardería acá en la radio? Dice que sí, Marcos. Hay una oficina ahí que tiene pinta para ocuparla. Dice que sí, así que me parece, Mariana, que en cualquier momento te convocamos. Bueno, lo hablamos. Bueno. Besos a todos. Mil gracias. Encantadas de escucharte. Un beso grande. Chao, chao.